Escribiré una carta Hay palabras que no pude dejar de escribir Y es que fueron tantos años De mí dejé de tus manos Que no encuentro la manera De decir que aún te amo No pude despedirte mejor Porque a mí me a decirte adiós A veces en repente grita lo que tanto callar No pude despedirte mejor Porque a mí me a decirte adiós Pensé que lo mejor sería desnudar mi alma Con mi última carta Escribiré una carta Pensé que lo mejor sería despedirte mejor Que no pude despedirte mejor Porque a mí me a decirte adiós Pensé que lo mejor sería desnudar mi alma Con mi última carta A mí me a decirte adiós A mí me a decirte adiós A mí me a decirte adiós Pensé que lo mejor sería despedirte mejor